The Crown 3 presenta por primera vez a un nuevo elenco encabezado por Olivia Colman como la reina Elizabeth II y Tobias Menzies como el príncipe Felipe. Esta nueva historia estará disponible a través de Netflix a partir del 17 de noviembre. Miley Cyrus fue sometida a una cirugía de cuerdas vocales, por lo que ha suspendido sus compromisos próximos. La cantante tendrá que estar varias semanas sin hablar, pero sí podrá realizar el resto de actividades a la que acostumbra de forma normal. Selena Gomez habló sobre el dolor que sintió después de leer los comentarios sobre su peso mientras luchaba contra varios problemas de salud. La cantante afirma que experimentó vergüenza corporal y que los cambios en su cuerpo se deben a los medicamentos que utiliza. Christian Serratos es Selena Quintanilla en la próxima serie biológica de Netflix y la plataforma ya lanzó un corto avance en el que podemos apreciar cómo luce Christian con el característico peinado y lápiz labial de Selena.